Tacos, tostadas, pambazos, pozole, molotes, tlacoyos y quesadillas son algunos de los platillos mexicanos que las familias tlaxcaltecas disfrutaron este 15 de septiembre. Leticia Vázquez nos compartió cómo prepara unas buenas quesadillas en su negocio ubicado en la ciudad capital. Bueno, ahorita estamos preparando una quesadilla de este chicharrón seco con tinga de pollo. Primero le ponemos el chicharrón, más que nada esperamos que se haga un poquito durita la tortilla para que no se rompa. Le ponemos lo que es el chicharrón y la tinga. Todas llevan quesillo. Las enchiladas no pueden faltar en esta celebración. Marisela Hernández habló al respecto. En esta ocasión nuestro comensal decidió que la salsa que bañara sus enchiladas es una salsa de morita. Es un poquito más intensa, es de las más picantes que tenemos. Va bañada en salsa con aguacate, queso y en algunos casos con lechuga o cilantro, de acuerdo a lo que el comensal también decida. Y para romper la dieta no podían faltar los tacos de bistec que Azucena Alvarado prepara desde hace varios años. Los tacos se los preparamos con dos tortillas, papas, su nopal, su aguacate, su carne. Les pongo doble tortilla, le pongo papa, cebolla, nopal, aguacate y su pedazote de carne. ¿Y la salsa no podría faltar? Claro que sí. Tenemos chile sabanero, salsa verde, salsa roja y nada más. Los comensales sin duda no pueden resistirse a tan delicioso manjar mexicano. Así lo expresaron Marcela Hernández y Susana Saldaña, quienes además comentaron que en tiempos de pandemia hay que cuidar la salud. Es lo que tenemos que tener en cuenta porque ahorita se están mucho, mucho los contagios, entonces solamente lo más recomendable es no juntarse más de 10 personas. Pues es diferente, pero al final de cuentas nuestro patriotismo sigue y a festejar las fiestas patrias. Con información de Emanuel Vázquez, Aola Noticias.